Vito Lucrecio Caro vivió en el siglo I a.C., aproximadamente entre el 98 y el año 55. El único poema que nos ha llegado de él es el Guerrero Innatura, y se suele traducir por la naturaleza de las cosas o acerca de la naturaleza, lo que quizás sería más acertado traducir sobre el mundo físico. El poema está compuesto en hexámetros, en seis libros, unos 800 hexámetros por libro. Conocemos la obra por dos manuscritos. Uno encontrado por Poggio Bracciolini en 1417 en una abadía del sur de Alemania, y otro, marcial, encontrado en la ciudad de Esculano. El poema fue admirado en su momento por Cicerón, Virgilio, Horacio y Ovidio. El propósito del poema es liberar al hombre del complejo de culpa y del miedo a la muerte, exponiendo la futilidad de la divinidad y cómo los dioses, en caso de que existan, que Lucrezia no lo niega, se ocupan de sus asuntos. Nos aparecen un poco frígolos en las dignidades, pero no se ocupan para nada de nosotros y de nuestras comunidades. Le da igual los ritos que nosotros hagamos o legemos de hacer. También tiene que ser para el hombre una liberación de saber que todo es material y que obedece a leyes mecanicales. Incluso el alma está formada por átomos y es mortal. La teoría física de Epicuro, la teoría atómica que tomó de Demócrito y de Lucito, toda la realidad está compuesta por un número de átomos infinitos que caen arriba hacia abajo en un espacio infinito. Son átomos de naturalezas distintas e ilimitadas que van desde los átomos pesados y rudos que forman las piedras hasta los átomos sutiles, etéreos y ligeros que forman las nubes. También los átomos se mezclan para formar nuevas materias. En este sistema en que la realidad está determinada y Lucrecio da cabida al libre albedrío gracias al equilinamen. La caída imprevista sujeta a la libre voluntad del hombre de los átomos. De repente hay un cambio en la caída de los átomos que tiene consecuencias sobre los átomos que están perdiendo el átomo. Ese sería el libre albedrío y la consecuencia de nuestras acciones. No dedica mucho espacio a la teoría moral de Epicuro. En la ética de Epicúria el fin de la vida es el placer. Y entiende como placer la ausencia de dolor, de miedo y de preocupación. A Lucrecio le conmueven los esfuerzos de Epicuro para aplacar el sufrimiento del hombre y liberarlo del temor, de las supersticiones y especialmente del miedo a la muerte. También expone los argumentos que utiliza Epicuro en los que debemos afrontar las catástrofes de la vida. Su libro dedica una parte a exponer la laga que asoló Atenas en el año 427 a.C. En las circunstancias de confinamiento, la iluminatura es una lectura de contraste. Las dificultades que entra en hablar de filosofía en poesía no se le escapan a Lucrecio. A veces su poema peca de rudo o de demasiado áspero. Establece la comparación con la miel que el médico pone en el borde de la taza para un niño que tiene que tomar a genjo como medicina. La papá del amargor de la absenta pone esta miel. De la misma manera, la poesía dulcificaría la aspereza de la filosofía para el neógico. La miel y la absenta, así es como se titula uno de los libros que interpretan el terreno de natura. El filósofo francés André Comte-Spainville. Otro libro que habla sobre el contexto de la recepción del terreno de natura en el renacimiento del mundo moderno es El giro. Y por supuesto, no debemos dejar de leer el propio derreno de natura. ¿Qué hay más?